Me siento emocionado, más bien dicho eso, me siento emocionado porque había muchos años ya que no se me tomaba en cuenta para eventos como este tipo y pues si es de agradecerse sinceramente, Sangre Seca se prepara a diario, no creas que nada más para eventos como el que se está haciendo ahorita no, siempre está preparado para lo que venga, entonces me siento a gusto, me siento contento pues si ya están aquí es por algo, o sea no se puede decir que sean novatos o algo porque para entrar al Consejo Mundial pues si es una, son ciertas pruebas que hay que pasar, ciertos requisitos que la empresa exige, entonces si están aquí es porque ya saben lo que he dicho ahorita en todas las entrevistas es que luego a veces nos falta la experiencia y por lo mismo que nos falta la experiencia pues soltamos así como que todo el conocimiento en un solo jalón y por lo que tenemos los experimentados pues estamos aprovechándonos de eso pero no quiere decir que no sean buenos, no quiere decir que van a dar una mala lucha, al contrario yo creo que suena interesante el evento, suena interesante pues realmente no porque todas estas luchas casi a todos ellos, si haces un recuento de las luchas de ayer por decir ayer martes para atrás, lo que ha sido mano a mano, lo que han sido en relevos australianos en todo, siempre me he salido con la mía, siempre los he dejado sin máscara, se las rompo, se las quito o sea los he hecho como he querido a todos y ninguno, ninguno ha hecho un reto oficial en contra mía entonces no, yo creo que el que me quede va a ser bueno, pues voy saliendo de operaciones el año pasado casi más de la mitad del año me la pasé convalesciente de una operación de la rodilla izquierda anteriormente ya me habían operado la derecha ahorita estamos retomando vuelo, nos estamos preparando y si me preguntas a futuro pues creo que no podré decirte muchas cosas porque yo quisiera el campeonato mundial welter, quisiera ir por algo, cosas así pero no está en mis manos, está en la empresa que vea lo que yo soy y los rivales que me tengan confianza, no, también soy buen luchador, soy garantía de buena lucha, eso sí creo que no está en tela de juicio eso pero está muy volubre ahorita la situación, no puedo decirte algo con exactitud claro, no falten el 25 de diciembre a las 5 de la tarde no se lo pueden perder, lucha en jaula, 12 máscaras en juego disculpen porque me emociono 12 máscaras en juego jaula, 25 de diciembre, 5 de la tarde que más quieren, comodidad, fiesta, tranquilidad ahí nos vemos, recuerden que la lucha libre se ve mejor en vivo